Bueno, pues esta es la edición deluxe que he de decir que me llegó antes de tiempo, me mandaron el correo los de gaming el miércoles Fui a por ella, de hecho la abrí, pero abrí sobre todo y saqué el póster, que el póster no lo voy a poder sacar porque lo tengo ya puesto O sea, lo voy a enseñar porque veáis el póster, ¿vale? Ahora, aunque tenía esto ya más o menos puestecito, ahí está mi ordenador gaming de la leche y ahí está el póster, ahí lo he colocado Este es el póster que viene con la edición, que yo pensaba que iba a ser rollo los que te da el game Que básicamente te los dan ellos aparte, pero venía dentro de la cajita La cajita es muy chiquitita, o sea, yo no tengo las manos excesivamente grandes Mi consola, podéis compararla con la caja, es muy pequeñita, ¿vale? Es una caja, yo pensaba que era una caja mucho más grande Pero viene muy... ¡Oye! ¿Has puesto la teleta a toda leche? Bueno Eh... lo he dicho, que es muy pequeñita Y viene todo muy, 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 muy comprimido Así que... bueno, os la enseño por detrás, vienen varios idiomas Eh... por cierto, también está ya disponible DLC, que yo estaba como una loca desde que me vino... Desde que me llevaron a por recoger el juego, estaba como una loca intentando comprar el DLC Porque el Season Pass, pero no es un DLC, es un Season Pass Eh... que está muy bien, porque trae un montón de cosas Y la verdad que no... Joder, se ve horrible la cámara, eh Tenemos que comprar una nueva, gente Suscribiros que queremos comprar una cámara nueva, que esto es una basura Eh... vale Pues eso Estaba como loca buscando cómo conseguir el Season Pass Pero resulta que hasta hoy no se podía comprar Así que si hoy vais a la Shop, lo podéis pillar y es bastante barato O sea, no es muy caro y trae un montón de contenido La verdad que... Si te gusta el juego, merece mucho la pena el Season Pass Trae muchísimo contenido O sea, lo van a ir actualizando poco a poco Pero vienen un montón de cosas Vienen en zonas nuevas incluso O sea, es enorme Vamos a abrirla ya Aquí pone... por los dos bordecitos pone el título Vale Lo podéis abrir donde queráis Viene... ojo, cuidado Me he dado cuenta que esta edición... Y es algo muy curioso No es que yo la haya abierto antes Sino que... No la habrás enchufado bien el dock ¿Estará quitar alguno de los cables? Pues no tengo ni idea No tengo ni idea Bueno, eso Que la edición viene sin... Sin... Sin el precinto Sin nada O sea, viene tal cual Me dieron la caja tal cual Y como si la había abierto a alguien O lo que sea O sea, que tener cuidado Y fijaos Pede un unboxing o algo Y fijaos Si viene todo lo que tiene que venir Porque ya os digo Que a mí me venía Sin etiquetas Como que no las han cerrado De base Luego lo miro Si quieres Ahora paro y lo miro Bueno, lo primero que sale Aparte del póster Que es bastante... Está bastante por fuera Ahora... Ahora echo un ojo a eso Cuando termine de hacer esto Eh... Vienen las tarjetitas De los candidatos Con los que te puedes casar Del juego base Luego van a añadir más Que son de juegos anteriores y tal Y eso ya no van a entrar Pero vienen las tarjetitas Que yo... Estas tarjetitas Yo recuerdo que me han dado Unas así En un juego de Monster Hunter Las tengo por ahí en mi casa Las tarjetas de Monster Hunter Con los monstruos Súper random Y las tarjetitas la verdad Que son una chorrada, ¿no? Pero cuando empiezas Pues está guay Porque aquí no se ve bien ¿Vale? No se ve bien De ninguna manera posible ¿Vale? Aquí sale Lo que le gusta Al personaje Que pues bueno Eso vale luego para casarnos Con el que queramos ¿No? Para subir amistad Y también te dice El día en el que es su cumpleaños Lo cual pues está bastante bien Y bueno Vienen aquí todos los personajes Con los que te puedes casar Que son... Damon Damon Lo que pasa que no sé Eh... ¿Cómo se llamará? No sé si... Esto viene en inglés Entonces en español No sé si se han cambiado los nombres Esta es Reina Y Ori Creo que me han cambiado los nombres Eh... Bridget Jack Blair Emilio Laura Laura Ahí en inglés Ralph Y Lynn ¿Vale? Estos son los Con los que te puedes casar En el juego base Luego van a aumentar ¿Vale? Pero De momento Son muy monas las cartitas Yo las voy a dejar guardaditas Que la verdad Que no las voy a usar para nada más Sí, sí Bueno, en verdad No las voy a usar para nada Para tenerlas de coleccionismo un poco Son muy monas Y la verdad Que están Muy apañadas Y Te da pereza Buscar Lo que le gusta a cada uno Las dejo por ahí Luego otra cosita Así muy tocha Que vemos Es esto Que es lo más chulo Que trae la edición ¿Vale? Que es un cuaderno Que la estoy enseñando por detrás Que es un cuaderno Que es monísima Y me encanta La verdad Y además que tiene Un tacto muy chulo Está muy guay Y luego por dentro Las hojas No las quiero abrir mucho Porque no sé si lo voy a llegar a usar Pero luego por dentro Está adornado Las páginas Con cosas del juego Tiene aquí Incluso Cositas del juego En plan del calendario Está muy muy chulo El cuaderno La verdad que Me ha gustado un montón Está muy chulo Con la cabrita Vamos Ponen un montón De cosas Y tiene todos motivos ¿No? Voy a mirar Si por atrás Hay algo más Está muy guay Voy a ver Que estaba desenchufado abajo Te lo dije Que lo desconecté ¿No? Para poner a Wii Si desconectamos eso Bueno y fin Es como para escribir ¿No? Pero es muy mona La librerita A lo mejor la uso un poco Bueno aquí nos vamos a hacer Un montón de spoilers De los animales Que podemos conseguir Así que Ya pocas sorpresas Nos quedan Y la verdad Que la estética De los animales Es la nueva Y está bastante guay Que hayan combinado Hola Mira está Está aquí tu madre Que no ha visto Tu directo De por la mañana Que es el guay Que trae un montón De cosas Bueno Pues la librerita Yo de momento No la voy a usar Tengo ya una así Que la he rellenado Con un montón De dibujos de Animal Crossing Y la tengo guardada Porque tiene un montón De cosas de Animal Crossing Del tiempo Que yo esperé Hasta que salió Hasta que salió El juego Iba escribiendo Todos los días algo Iba dibujando Al vecino Que era el cumpleaños Cada día Bueno lo voy a volver A dejar aquí Pero vamos que No hay más nada En la caja Voy a intentar sacar Lo más importante De hecho Debería haberlo sacado Lo primero Para poner el juego A descargar Creo que no hay nada más Efectivamente No hay nada más La verdad que la caja Es muy bonita La edición Merece la pena Simplemente Por la libretita Que es monísima Y por la cajita Si te gusta el coleccionismo Y te gusta mucho Este rollo de juegos La verdad que merece Mucho la pena Si no Si te lo quieres comprar Para probar si te gusta Pues bueno Te compras el juego Y ya está Pero es muy barato O sea es de los juegos Más baratos que hay Porque La verdad que Suelen costar los juegos 60 euros De base Y algunos más Incluso Como el Zelda Y este cuesta 50 60 cuesta la edición Deluxe Que es muy barata Porque por 10 euros más Si te gusta coleccionar Cosas de este estilo Pues ahí lo tienes Y bueno esta es la carátula Del juego El título lo han dejado En inglés Que es lo que suele pasar Y aquí pone Todos lados No sé si lo veis Joder es que no enfoca Nada la cámara Aquí pone 25 aniversarios Si no lo veis Lo digo yo Y una vaquita Y pone aquí 25 aniversarios Y ya está No pone de qué título Y realmente Si buscáis Story of Seasons Eh Su aniversario Todavía no es Porque Story of Seasons Es relativamente nuevo No creo que era de 2014 O una cosa así No sé 2013 2014 Rollo cuando salió El primer Animal Crossing Entonces Aún le queda Para hacer 25 años Mucho Pero Realmente Esto viene Porque Story of Seasons Es El sucesor De Animal Crossing Seguro que sí De Harvest Moon Harvest Moon Es una saga Conocidísima Fue la primera saga Así Tocha De De juegos de granja Y bueno Mira aquí tenéis La caratulita por dentro Que es diferente Que tiene unos arbolitos Y tal Y bueno El cartucho Que dudo que pueda apreciarse Absolutamente nada Pero bueno Lo voy a intentar Que por intentar No quede Bueno Simplemente en medio Story of Seasons Y ya está No tiene más nada Es bastante sencillito Pero no enfoca Nada a la cámara O sea Es horrible Bueno Lo que estaba contando Story of Seasons Es la verdadera Sucesora De Harvest Moon Harvest Moon Ahora mismo Hoy en día No son los juegos Que conocemos De Harvest Moon En toda la vida Porque O sea Yo Jugué mucho Harvest Moon Jugué muchísimo Harvest Moon De pequeña Me pegaba unos vídeos Increíbles Me gustaban mucho Y mucha gente No entiende Por qué Me gustan este tipo De juegos Pero yo que sé Es algo que juego Desde muy pequeña Y se te queda Pues bueno Resulta Que llegó una época En la que Se quedó con los derechos Del nombre Se los quedó La distribuidora O algo así Se quedaron con los derechos No sé si La productora La distribuidora No lo sé Se quedaron con los derechos Unos norteamericanos Del nombre Harvest Moon Y entonces Pues lo que pasó Es que Al quedarse con los derechos Voy a ir poniendo Esta descarga Mientras os cuento Esta historia Porque si no Vamos a jugar Paso mañana Se quedaron con los derechos Y entonces Hicieron Una nueva línea De juegos Porque Realmente Ellos no eran Vamos a ver Voy a dejar esto aquí un poco Pero voy a ir poniendo ya La consola Para ver si la pillo El dock nuevo Porque ahora mismo Está puesto el dock Aquí de De Ryuko Que es el dock De Monster Hunter Pero bueno El dock mío Está en la tele Que es el de Animal Crossing O sea Aquí en casa Solo entran ediciones especiales Ok Pues lo que iba diciendo La distribuidora Pues se quedó con los derechos Y empezó a hacer Una saga nueva de juegos Que las llamó Harvest Moon ¿Qué pasa? Que era un tipo de juego Igual Del mismo rollo En plan Hangry Granjitas Pero No era Tú cuando jugabas Te daba una sensación Totalmente diferente La jugabilidad Era distinta Gráficamente Era diferente Cambiaron un montón De cosas Y luego Salía toda la historia Esta que os estoy contando Mucha gente A día de hoy No la conoce Y esto pasó hace años O sea Pasó hace muchísimo tiempo Voy a ir cambiando La escena Gente Ya he hecho el unboxing Si Alguien viene tarde O alguien Tiene interés en verlo Esto se va a quedar subido un tiempo Y seguramente Lo suba a mi canal de Youtube Para que Podáis verlo Si os interesa ver El contenido de la caja Entre otras cosas Por lo que he dicho De que viene sin precinto Y Pues Podáis chequear Si os viene completa Porque ya os digo Es un poco raro De hecho el juego Venía sin precintar O sea Que Tened mucho cuidado Porque a mi el juego Me venía sin precintar Y digo Para que no esté el juego dentro ¿Sabes? Esto puede abrirlo cualquiera Que haya pasado por sus manos Y coger el juego Pero bueno Vamos a cambiar ya la escena Que he despreparado yo ya la escena Para Para la consola Y Mis mandos ¿Dónde está? ¿Mi mandito? ¿Me lo das? Porfa Que voy a jugar con el mandito De Voy poniendo la cámara ya bien A ver A ver si se conecta Conectado Listo Vale pues parece que Descargar Efectivamente Tenemos que descargarlo Pues lo dicho Que a mucha gente Pues le extrañó El cambio tan gordo En la saga De hecho yo me compré El primer Harvest Moon En el que todavía Yo no tenía muy claro Que puñetas había pasado Pero se notaba ya En la carátula Que era distinto De hecho No os lo voy a enseñar Porque tengo que cambiar La escena y eso Pero Os lo podría enseñar Es un juego Totalmente diferente El primero que hicieron Eran Chibis Y podías terraformar Y tenían su gracia Porque era diferente Pero los siguientes Intentaron copiar A A A los antiguos Y les salió como el culo O sea Hacían juegos medio en 2D Horrorosos Y la verdad que Fatal Para mi gusto La verdad Bueno Aún le queda un ratito Que lo estoy viendo Si está viendo Aquí en pantalla Y lo dicho Si queréis jugar Como los Harvest Moon Antiguos Este Es el sucesor Si habéis jugado Otros Story of Seasons Le vais a notar Un downgrade Muy gordo Porque los otros 2 que hay Son para 3DS Yo jugué el primero Que me gustó muchísimo Le pegué tremenda vicia De ese juego Porque tenía Una funcionalidad nueva Que estaba muy chula Y lo quemé bastante El siguiente ya Lo jugué tarde Le tenía muchísimas ganas Como a este Le tenía muchísimas ganas Pero en esa época Yo no tenía pasta Y no me lo compré Esperé para comprármelo Y tal Y al haber esperado Pues simplemente Se me quitan un poco las ganas Me lo compré de segunda mano Lo jugué Jugué un poco Pero jugué muy poco El siguiente que me compré Fue el remake De Friends of Mineral Town Que de hecho me lo regaló Ryuko But ¿Qué ocurre? Que es un remake Entonces Evidentemente No va a tener la jugabilidad De 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 este tipo de juegos Que son nuevos Ni tiene los mismos gráficos Porque eran Es como pasa con el remake Del diamante y perla Que al intentar hacerlo fiel Al juego antiguo Pues Cambia Entonces Pues bueno Te puede chocar un poco Al jugar ese tipo de juegos ¿No? Pero está guay Está también bien Yo le he hecho bastantes horas Y me lo he pasado Entonces Lo que Lo que os iba diciendo Que Que yo le daría Si queréis Darle otra oportunidad Porque salió Stardew Valley Yo lo sé Es un juego muy bueno Pero ya os digo Que no es la misma sensación Al jugar Para nada A jugar Stardew Valley Que jugar un Harvest Moon O en este caso Jugar un Story of Seasons No jugéis Harvest Moon Por favor Son horribles O sea Los últimos que han estado saliendo Son feos Injugables Y son Una perspectiva horrible O sea Como si los hubiera hecho Un chaval Que acaba de empezar a programar A mi personalmente Me parecen horribles Y para jugar eso Pues te juegas estos Que son los originales Está un poco feo Eso de quedarte con los derechos Del título de un juego Y hacer un juego Totalmente distinto Para confundir a la gente Está feo O sea No tiene más En Japón Si que está igual Es decir En Japón No vais a vivir esta historia Porque todo esto Ha sido a nivel Americano Entonces Y América Pues nos ha absorbido Un poco Europa Pero en Japón Lleva toda la vida Llamándose Ranch Story Que todos los Harvest Moon Son Ranch Story Y Y la verdad Que Que siguen igual Pero lo dicho Si queréis jugar Este Es el juego Este El nuevo Este Este de aquí Este Este es el que tenéis que jugar Os enseño el juego Por aquí Este Este es el juego No se ve un carajo Porque le da la luz Pero vaya Este es el juego bueno Si queréis jugar Otra vez los Harvest Moon Antiguos Yo lo he visto Y Pinta tremendo O sea El juego Yo le tenía unas ganas Increíbles O sea Yo estaba a nivel De IP De MonstruHunt Telita Entonces La verdad que Yo Me parece que ya se ha descargado El demo Que se ha descargado Gracias por ver el video.